Vale, cuando quieras Diana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A todas las personas que están en sala, bienvenidos desde acá, desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Diana Alarcón. Hoy hay una capacitación del nuevo producto que lanzó Valentus, el Thermoper, entonces está a cargo de Juan Felipe Triana. Él es un muchacho de 20 años, él es enfermero, está estudiando también instrumentación quirúrgica, entonces está basando todos sus conocimientos en los productos y pues me complace presentarles a mi hijo. Él va a estar a cargo de la capacitación el día de hoy, entonces pues nada, no le quito más tiempo a él, le doy paso a Juan Felipe Triana, deseándole a él que le vaya bien y mil bendiciones. Gracias, Mami, por esa presentación y un saludo para todas las personas que se encuentran en sala. Bueno, sin más preámbulo. Bueno, ¿todos logran visualizar bien? Sí, lo vemos bien. Bueno, entonces, como decía mi madre, hoy vamos a hablar sobre uno de los últimos productos que sacó la empresa, que es el Thermoper. Bueno, básicamente me remití a las preguntas frecuentes que nos hacen cuando tenemos un nuevo producto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué lo compone o qué ingredientes tiene? Obviamente, ¿cómo actúa cada ingrediente? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo debo tomarlo? ¿Y qué beneficios me aporta? ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es? El Thermopec es un producto que viene en cápsulas. Es un producto vegano, o sea, que todos sus componentes son derivados básicamente de plantas y, o sea, no tienen nada de origen animal. Entonces, es un producto idóneo para personas que lleven este tipo de vida vegana. Aparte que sus componentes son componentes supremamente efectivos, bastante potentes, estudiando cada uno de ellos, es una combinación muy buena, la verdad, me parece que es un excelente producto. Además que ayuda en ciertos factores que, bueno, pues, me parece bastante interesante que ya tocaremos más adelante. Bueno, entonces, iniciamos con los ingredientes. Son cinco. Este es uno de los que más me sorprendió por la cantidad de usos y, pues, la verdad, a nivel personal no lo conocía. Yo no conocía esta planta y me parece supremamente buena lo que, o sea, efectivo lo que hace. Bueno, entonces, hablamos sobre la bacopa, que es un extracto de esta plantica, toda bonita que ven ahí, que es usada alrededor del mundo para tratar desórdenes cognitivos. Es una planta que estimula el sistema nervioso central de una manera muy fuerte. No tiene casi efectos adversos. Eso también es bastante interesante, o sea, que en realidad es una planta que solo beneficios. Obviamente hay muchos estudios que sacan que tiene unos, pero son en realidad muy leves, que puede llegar a causar un poco de dolor de cabeza, pero eso es en el 2% de una totalidad. Entonces, son efectos, tiene una tasa de efectos adversos realmente baja. Entonces, esta bacopa estimula el sistema nervioso central, es el que nos va a ayudar a bloquear los antojos, nos va a dar una sensación de bienestar, pero también en diversos estudios de universidades muy prestigiosas en el mundo se ha determinado que ayuda a mantener estados de concentración, de retentiva y de memoria. Entonces, es un estudio que se hicieron con 15 estudiantes de medicina en la Universidad de Michigan. Mostró que esos 15 estudiantes tomaron una dosis pequeña de bacopa y demostraron un alza en el 15% de sus capacidades cerebrales totales. Entonces, ya vamos a mirar cómo fueron los exámenes de esos 15 muchachos. O sea, excelente, la verdad. Mejora el aprendizaje y la memoria, como les estoy diciendo. Ayuda a tratar algunos efectos de degeneración neurocognitiva en adultos. También puede ayudar a retrasar efectos tempranos del Alzheimer. Esos son estudios que se han demostrado. Mejora la atención en personas con déficit de atención. Acá. Con déficit de atención. Tiene una propiedad que aún no está, como se dice, no está sentada como tal, pero promueve algo que se llama neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es una acción que hace que a nivel neuronal las dendritas, que es la comunicación que hay entre neurona y neurona, crezcan. Entonces, vamos a tener una, una, un potencial de acción mucho más eficiente. ¿Vale? Entonces, eso fueron estudios que se realizaron y, pues, la verdad me parece bastante loco. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias a nivel, a nivel cerebral. Como vemos, los efectos de esta planta o de este ingrediente son a nivel neuronal, o sea, a nivel de sistema nervioso central. Mejora la memoria y la capacidad de concentración por lo mismo que les estoy comentando. Aumenta los niveles de acetilcolina. Es una hormona importante a nivel anímico. Y aquí, a nivel de, a nivel de que aumenta los niveles de acetilcolina, nos baja la irritabilidad, menos estrés. Aumenta la, la, la serotonina, que es un, un, una hormona que está muy, muy familiarizada con los estados de ánimo. Entonces, pues nada, me parece supremamente interesante este, 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 este componente. Me parece que es muy bueno. Es, wow. Viendo, digamos, todo lo, o sea, estudiándolo a fondo, la, la capacidad que tiene este, este, este ingrediente para ayudar a personas con problemas de atención, con problemas de depresión, de, de, sí, es muy bueno en realidad. Y obviamente, como les comentaba, este, este, este ingrediente nos va a ayudar a bloquear antojos. Bueno, tenemos la cafeína que todos la conocemos. La cafeína es conocida en el mundo por estar en muchas bebidas como el café, el té verde. Hay, hay muchas fuentes de, de, de cafeína en el mundo. Bueno, entonces, la cafeína lo que ayuda es a bajar la adenosina. Es una hormona a nivel cerebral, lo cual, si bajáis la adenosina, aumenta la dopamina. Entonces, esto lo que va a hacer es ayudarnos a tener un estado de alerta. Nos va, nos va a poner activos, aumenta la quema de grasa, ¿por qué? Porque, porque esta ayuda a aumentar el nivel, el, el, el ritmo cardíaco, ¿vale? De, de, disminuye el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Esto está en estudio aún, pero, pues, es algo que quiero tocar también, porque si nos damos cuenta, los componentes que tiene este producto va mucho hacia el cuidado o nos ayuda mucho al cuidado de nuestro sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro. Entonces, esto lo que va a hacer es, pues, nuestro cerebro está bien, nosotros a nivel cerebral estamos bien, entonces, en general, todo va a marchar muy bien. Aparte de esto, acelera el metabolismo. Ya habíamos hablado de que la cafeína es espectacular acelerando el metabolismo por la misma razón de que acelera nuestro ritmo cardíaco. Cada vez que aceleramos nuestro ritmo cardíaco, la necesidad de que nuestra sangre se oxigene es mayor en el cuerpo. Al, 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 al tener esa necesidad de oxígeno empezamos a hacer que nuestras células respiren y habíamos hablado que la respiración celular es toda la parte de metabolización de los nutrientes y carbohidratos. Entonces, a medida de que nosotros necesitamos más, nuestro cuerpo pide más, vamos a metabolizar mucho más rápido. Aumenta el estado físico. Básicamente, por lo mismo, nos llena de energía. Es algo, es un componente que nos, 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 nos da mucha, mucha energía. Entonces, pues, nada, esa parte. Ayuda a combatir la depresión. Bueno, se ha demostrado que la cafeína sí se hace, se le recomienda a personas que están en cuadros depresivos o en cuadros, porque al aumentar el, la, la, al aumentar la, 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 ¿cómo se llama? La secreción de ciertas hormonas a nivel cerebral, lo que va a hacer es cambiar nuestro estado de ánimo de una manera u otra. Aparte que ayuda a celebrar, a, a, a que la persona esté más activa, ¿sí? Entonces, siempre vamos a necesitar eso en las, en personas que como que tengan ganas de hacer algo distinto. Y, pues, disminuye el riesgo de adquirir diabetes, ya básicamente por lo mismo, porque este acelera el metabolismo, lo cual, a, 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 pues, no, no, no vamos a tener como mucho déficit de, o sea, mucho aumento o mucha alza a nivel de glucosa en sangre, porque siempre la vamos a estar metabolizando, ¿vale? Entonces, eso por el lado de la cafeína. Seguimos con el extracto de pimienta negra. Este, este fue otro ingrediente que me sorprendió. La verdad, me, me parece supremamente curioso. Yo, no, yo, uno, pues, en su mundo, ¿no? La pimienta es solo para cocinar. Yo no sé, o sea, yo, la verdad, eso fue lo que yo pensé y me pareció, o sea, me pareció súper curioso. Y, pues, también me sorprendió mucho, 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 mucho los beneficios que tiene este, la pimienta negra. O sea, la verdad, yo, bueno, entonces, es una gran fuente de nutrientes. Tienes calcio, tienes zinc, tiene muchos nutrientes que en realidad son de gran ayuda para nuestro cuerpo. Aparte, es una fuente muy grande de vitaminas. Casi las tiene todas. Entonces, es importante. Y recuerden que a medida que nosotros consumimos vitaminas, de las vitaminas, provienen las enzimas. Y recuerden que las enzimas son supremamente importantes y tienen una relevancia supremamente grande a nivel metabólico. Entonces, vi la cantidad de enzimas, de vitaminas que tiene y, pues, vaya, que es importante mantenerla en la dieta, ¿no? Aparte que también es, es, es muy, es una fuente muy grande de antioxidantes que, bueno, hago un paréntesis acá. Antioxidantes, va mucho de la mano de radicales libres. Los antioxidantes evitan que entre, literalmente, oxígeno a la célula. Los radicales libres son como, les puedo decir, digamos, esta es una célula, supongamos, y son como paticas. Son, es algo que degenera la célula. Y lo, eso es malo porque, digamos, que las arruguitas y todas esas cositas, básicamente es eso. Entonces, no, no, lo, lo, lo ideal es que no tengamos radicales libres. Y por eso es que hay que tener alimentación o, sí, una alimentación rica en alimentos que contengan antioxidantes, porque los antioxidantes van a prevenir eso, los radicales libres, ¿vale? Entonces, básicamente, hay antioxidantes, ayuda a cuidar las células, ayuda a que no se formen radicales libres en las células, estimula la salud arterial. A eso se refiere que, básicamente, la pimienta negra lo que va a hacer es que, en un porcentaje muy, muy pequeño, va a ayudar a que nuestras arterias siempre estén limpias. Entonces, vamos a tener menos riesgos de sufrir, por ejemplo, arteriosclerosis, que son, son pedacitos de grasa dentro de los vasos arteriales, que eso es una enfermedad supremamente grave. Entonces, eso también es supremamente importante. Propiedades antibacterianas, esto sí, ya lo he escuchado por ahí. La pimienta tiene propiedades que nos ayudan a nivel, o sea, de combatir bacterias y todo ese tema. A nivel inmunológico también es muy bueno. Entonces, es relevante esa parte. Es una fuente de proteína, tiene buena cantidad de proteína, pues, para ser pimienta. Entonces, me parece muy bueno. Fuente de vitaminas, como ya se los había mencionado, tiene muchas vitaminas. Es ideal para bajar de peso, por lo mismo. Esta también influye mucho en la quema de grasa, ¿sí? Entonces, es buena para bajar de peso en una dieta. Es anticancerígeno, si ha visto que tiene propiedades anticancerígenas. La verdad, no estaba al tanto de esta cualidad de la pimienta negra. Tiene potencial para proteger células de... O sea, las protege, protege a las sanas para que no... Pues, para que no muten, básicamente. Bueno, la uprosona A. Me faltó la... Bueno, la uprosona A es el nombre de componente. Sí. Este es un componente que yo no conocía. Proviene de una planta de China, si no estoy mal. Es una planta china que promueve la lipólisis. Pero, entonces, la lipólisis de grasa, que es muy antigua. Sabemos que la grasa ya de por sí es muy difícil de quemar. Grasa localizada. Pero, digamos que hay grasa de grasa. Hay grasa que es un poco más difícil de quemar por su tiempo que lleva nuestro organismo. Esta uprosona actúa sobre los hilios intestinales. Entonces, lo que va a ser... Bueno, los hilios intestinales son como unos... Son como unos hilitos que tiene nuestro intestino. En el intestino también hay que... Ahí es donde se absorbe todo lo que nuestro cuerpo necesita a nivel intestinal, de intestino delgado. Ahí se absorbe todo lo que nosotros consumimos a nivel de nutrientes. Entonces, ayuda a quemar grasa acumulada con el tiempo. Esto es importante porque, como les venía diciendo, Hay zonas también de nuestro cuerpo que, digamos, podemos estar haciendo ejercicio físico. Podemos estar teniendo una buena alimentación. Pero, a veces, siempre hay ciertas zonas de nuestro cuerpo que permanecen con ese gordito, incómodo, que no nos gusta. Y es porque la grasa que lleva mucho tiempo localizada, o mucho tiempo acumulada, es muy difícil de eliminar. Básicamente, por el tiempo que lleva ahí. Se vuelve dura. Entonces, es un poco difícil de quemar con el ejercicio. Aparte que los ingredientes aumentan la termogénesis. Entonces, lo que hacen es empezar a aumentar la quema de grasa, en general, de nuestro cuerpo. Y tenemos la yombina, bueno, yombina, aquí en Colombia. Este lo había oído en el gimnasio. Esto se toma como un suplemento. Es increíble para sacar músculo. Es muy fuerte para sacar. O sea, es muy bueno y es idóneo para sacar músculo. Pero, evita la, o sea, inhibe que nuestro cuerpo no quiera quemar grasa. A veces, nuestro cuerpo no quiere quemar grasa. Entonces, la yombina lo que hace es evitar la negación de la quema de grasa de nuestro cuerpo. Aparte que la yombina hace un trabajo, o sea, general, pero también localizado. Entonces, por ejemplo, tú tienes grasa abdominal y te hace muy difícil quemar esa grasa. Entonces, a ti te recomiendan la yombina y empezar a hacer ejercicios de abdomen para que la yombina, en su acción termogénica, empiece a quemar esa grasa localizada. Es espectacular, en serio. Es espectacular. Aparte que, como suplemento, quema grasa y ayuda a ganar masa muscular. Aumenta el ritmo cardíaco, entonces, pero no en cantidades, no en peligrosas cantidades. O sea, quiero ser enfático en eso porque me dicen, uy, aumenta el ritmo cardíaco, eso puede llegar a ser peligroso. Claro que no, todo obviamente tiene que ir dosificado y en pequeñas cantidades no hay un riesgo cardiovascular muy grande. Entonces, quiero ser enfático con eso porque también, pues me lo han dicho, o sea, hay que tener cuidado con el riesgo cardiovascular, sí, está bien. Pero también a nuestro corazón le hace falta tener, bueno, en general el corazón es un músculo y entre más lo ejercitemos, más fuerte se va a hacer. Y pues, la contracción muscular, la contracción muscular a nivel cardíaco es lo que lo ayuda a fortalecer, a ser un músculo fuerte, ¿vale? Entonces, elevar el ritmo cardíaco no es más que, obviamente, vuelvo y digo, con su ritmo y con sus precauciones, elevar el ritmo cardíaco es de beneficio para las personas, para la gente en general, porque va a ayudar a mantener la integridad total del músculo cardíaco. Entonces, enfático en esa parte. Acelerar el metabolismo, este también es un quemador de grasa, lo que les digo es un quemador de grasa espectacular. He visto en personas sus resultados. La verdad, me quedo loco con, o sea, también me pareció supremamente loco que el producto como tal tenga toda esta variación de componentes. Y aquí es lo que les decía, que es como ese, no sé, como ese efecto que mejora la fertilidad. La yombina es proveniente de África, si no estoy mal, de un árbol de África, donde se utilizaba para mejorar la fertilidad en los hombres. Y es verdad, ayuda como vasodilatador. Entonces, se puede decir que este componente ayuda a la impotencia. Entonces, súper, súper para todos ellos que, pues, tengan este pequeño problema. Entonces, pues, nada, en general, estos son los cinco componentes como tal del producto. Como podemos ver, los componentes van enfocados a la quema de grasa y a cuidar la integridad neuronal de nuestro cuerpo. Entonces, me parece un producto supremamente idóneo, ya que es un producto que te ayuda a quemar grasa, bloquea tus antojos y te ayuda con tu estado anímico. Yo, la verdad, diría que es uno de los, o sea, que loco, loco, loco la cantidad de beneficios que tiene. Y también, pues, obviamente, todo en, pues, en su balance, ¿no? Todo tiene ni mucho de uno ni mucho de otro. Entonces, me parece, me parece, me parece que me parece supremamente importante. Ahora, seguimos. ¿Cómo debo tomarlo? Entonces, el producto se puede tomar solo o se puede tomar con compañía de alguno de los otros productos, ya sea el café, el termorrost, no. Pero también, pues, se puede tomar solo. Pero si estás acompañando de otro producto, se debe tomar 30 minutos antes del producto, ¿vale? Entonces, esto es como un potenciador. Por sus componentes, como se pueden dar cuenta, complementa los otros productos y los potencia, ¿vale? Entonces, pero de todas maneras se puede tomar solo. Entonces, ¿qué beneficios me da? ¿Qué me da este producto? Bueno, aparte de una quema de grasa generalizada, que, pues, a mí ya me parece eso, mucha ganancia, tenemos el bloqueo de antojos, que, pues, vale, si estamos quemando grasa y no tengo antojo de comer, de estar comiendo, pues, algo me dice que voy a bajar de peso. Y también tenemos que te cambia el estado anímico. O sea, ayuda a nivel cerebral mucho. O sea, te da sensación de bienestar, te da tranquilidad, te da concentración. Estoy seguro que este producto, para personas que estén estudiando, va a ser muy bueno porque los sus componentes ayudan mucho, mucho, mucho a la parte cognitiva. O sea, te ayuda a estar concentrado, te ayuda a tener más retentiva tu memoria. Es un producto supremamente bueno. Entonces, vaya. Y aparte, pues, el plus de la chumbina de, pues, ayudar a tratar problemas de... Bueno, ya saben. Entonces, pues, nada, me parece que es un producto supremamente bueno. Y, bueno, la verdad, hoy fue una presentación supremamente corta, pero, bueno, espero haber sido claro. Buenísima, buenísima. Cada palabra que has dicho, Felipe, cada forma como lo has explicado, súper, súper, súper bien. Me encanta. Me encanta como lo transmites, como lo cuentas, y aún con la risita, y, ¿sabes? Bien. Queda aquelísimo que ayuda a quemar la grasa, o sea, quemador de grasa, fabuloso que lo estamos esperando todos, porque del sábado que escuchamos la formación del equipo de Estados Unidos, nos quedamos locos, como dices tú, loco, loco. Bloqueo de los antojos es impresionante. La gente dice, pero si es que no nos dan ganas de comer, no tenemos ganas de comer. O sea, bloqueo de los antojos, impresionante. La sensación de bienestar, la concentración, la memoria, el estado de ánimo, la lucidez. O sea, todo eso impresionante y como valor añadido, súper, súper bueno para mejorar la potencia sexual, la fertilidad. O sea, increíble. Un producto fabuloso para los hombres y también para las mujeres, ¿no? Entonces, gracias, Felipe. De verdad que, de verdad que, mira, yo sé que tú estabas preparando la formación y diciendo, wow, esto es todo lo que tiene. Ya tienes unas clientas ahí fijas en tu casa porque tu tía me dijo, lo estoy esperando. Desde el sábado a nuestro sábado que nos voló la cabeza. Y definitivamente, tú coincidirás conmigo, Felipe, antes de que abramos los micros para que todos, pues, se opinen y compartan. Y bueno, que Valentos definitivamente es una compañía que está súper bien enfocada y sabe perfectamente qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar con los beneficios de la salud para todo el mundo y para sus distribuidores. Primero que todo, enfocado en algo muy importante que es tratar, tratar los beneficios. No sé, de pronto tú me corriges, se me dicen las mejores palabras, para que en nuestro estómago y en nuestro intestino se sucedan de la mejor manera la asimilación de la alimentación porque de verdad que somos lo que comemos, somos lo que comemos y en la mejor forma que nosotros podamos tener nuestro estómago funcionando bien, con las enzimas, con todos esos procesos funcionando bien y en el intestino vamos a tener un buen aprovechamiento y una buena eliminación que nos permita coger lo bueno y sacar lo malo para que no se nos vean kilos en grasa y en toda esa cuestión y lo complementa con, lo complementa con la parte del cerebro. El cuidado cerebral. El cuidado cerebral. Yo estoy impresionada, impresionada por la forma como hace ese cuidado de nuestro cuerpo en estómago, intestino, esa parte digestiva que es importantísima y cómo nos ayuda también y nos aporta valor para todo lo que es el sistema de la alimentación del cerebro porque decía, decía el bioquímico Gabriel, decía, cuando alguien me dice que está deprimido, yo le digo, no, no estás deprimido, estás desnutrido. Entonces la falta de nutrientes en el cerebro y de todo eso hace que haya muchos problemas, ¿no? Entonces, Felipe, dime. Pues, en realidad, lo que dijiste está bien. Yo digo que más que valentú sabes lo que quiere, yo digo que valentú sabes lo que quiere la gente. Lo digo así porque es que siempre él da como en el clavo. En realidad, es muy loco porque son productos en general muy buenos que tienen muy pocas contraindicaciones también. Entonces, digamos que son productos muy completos en realidad. ¿A qué te refieres cuando dices las pocas contraindicaciones para que quede claro? Entonces, van a decir, sí tiene contraindicaciones. claro, todos los, o sea, yo soy muy sincero y digamos que a nivel de ingredientes, por ejemplo, lo que les hablaba de la bacopa, puede causar leves, muy leves, dolores de cabeza, pero eso estamos hablando de un 2%, de un 100%. Entonces, en realidad, son muy pocos los efectos adversos que nos da y muchos los beneficios que tienen y eso a nivel terapéutico es de mucha relevancia porque, pues bueno, me da mucho y me quita poco, como dirían por ahí coloquialmente. Entonces, me parece súper bueno eso. Puede contrarrestar esa parte, ¿no? Bebiendo agua porque es la recomendación de beber agua, beber agua. En general, con todos los productos y en general hay que beber mucha agua, hay que mantener la hidratación porque, pues al beber agua, empezamos a limpiar nuestro sistema renal. Entonces, empezamos a sacar más toxinas y empezamos a, a empezar a evacuar más los excesos de sodio, evacuando, podemos disminuir la retención de líquidos. Entonces, en general, hay que tomar mucha agua. Buenísimo, buenísimo, Felipe. Los micrófonos ya están abiertos, están todos tan calladitos que no se escucha a nadie, pero los micrófonos están abiertos, pueden hablar, pueden preguntar, pueden felicitar a Felipe, pueden, bueno, comentar lo que quieran, lo que tengan. ¿Quién lo va a aprobar? ¿Quién lo ha pedido ya? Bueno, los que están en Estados Unidos son los que lo pueden pedir. Hay gente que lo tiene aquí en España porque, porque hubo una oferta, una promoción que algunos la aprovecharon y, bueno, así que pueden abrir sus micros ¿pueden abrir sus micros, chicos? ¿No se puede? A ver, espérame, a ver, silenciar, sí, permitir que los reactiven sus micros. Vale, dale. Ahora. Vanessa. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Yo, yo, yo. Vanessa, Vanessa. Adelante. Primero, felicitarte por tu presentación espectacular. Yo tengo una pregunta. El termopex se puede tomar solo, has dicho, y se puede mezclar con cualquier otro de los cafés o solo con el termoroll. No, en general, lo que, lo que vi es que no hay problema con el producto que lo estés, o sea, no tiene efectos de colisión con otros productos. lo único, si hay que tomarlo 30 minutos antes de la ingesta del café o del producto que estés tomando. Perfecto, gracias. Nico, vamos. Yo, yo, yo. Dale. Yo, yo, yo. Dale, dale. Que no prenda mi cámara porque estoy un poquito acá ocupada, pero escuché toda la presentación. Obviamente, felicitarlo, felicitarlo porque sé que es una persona y sigo siempre exaltando, pues, las cualidades que tiene, pues, a pesar de que sea mi sobrino y todo, es una persona muy joven que se interesa por estudiar, por leer, por, bueno, por ir a veces más de lo que a veces uno realmente tiene que hacer porque estamos en esta industria y realmente todos deberíamos siempre como dar ese pasito de más para empezar a entender y comprender nuestros productos, cómo ingresa nuestro organismo y, bueno, de qué manera actúan. Cuando siempre tengamos la duda, yo siempre, pues, he dicho que siempre nos lo han recalcado, es mejor dar ficha técnica, consulte con su médico y todo esto, ¿sí? Porque, si bien es cierto, esto es un material de apoyo, de pronto, para despejar ciertas dudas básicas, para hacer una recomendación inicial de un producto y para hacer, obviamente, un seguimiento, ¿no? Pues, el éxito está en todo esto. Y, bueno, no felicitarlo. Muchas gracias por la información, esto es muy bueno, estas prácticas, digo, porque son unas prácticas muy buenas y más con productos nuevos. Yo ya estoy esperando el mío, ansiosamente me lo quiero tomar, porque, obviamente, somos producto del producto, entonces, sí, 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 te felicito, Pipe. Yo sé que podemos hacer cosas muy grandes y, obviamente, esta industria está creada para aprender y para poder enseñar y crecer todos, crecer todos al mismo tiempo. Entonces, nada, felicitarlo por esa excelente presentación. Gracias, tía, en serio. La verdad, la verdad que sí, además tiene muchísima razón, Vivi, que es algo que todos debíamos hacer, o sea, muéstranme, llegó este producto nuevo, quiero mirar, quiero investigar, ¿y esto qué es? O sea, debíamos hacerlo todo, pero no lo hacemos, por falta de tiempo, porque no es lo que de pronto lo llaman o lo que sea, pero que al fin y al cabo es una excusa, porque todo lo podemos hacer. Lo que me dice, lo va a hacer Felipe, que es que él sí conoce de enfermería y es del SAMI, no sé qué, se le facilita, y Lina, porque también, pero porque también toma el tiempo de estudiarlo e investigarlo, así que muchísimas gracias, Felipe, pero tú tienes toda la razón, Vivi. Bueno, Juan Felipe, de verdad que admiradísima, admiradísima con tu profesión, de verdad, y con lo que llevas dentro de tu cabeza, de verdad que tú piensas demasiado en grande y eso es maravilloso, de verdad que sí, porque el estar investigando profundamente como lo haces, porque sé que lo haces profundamente, eso, eso de verdad es muy grande y muy bueno en ti, de verdad que yo te felicito porque ha sido una formación muy, muy bonita, ha sido una formación de verdad muy bien explicada y es que es maravilloso tu crecimiento, bueno, cada día sé que va a ser muchísimo, muchísimo mejor, mil felicidades, Juan Felipe, de verdad, que eres un amor de persona, de verdad, me encanta cuando nos compartes todo con tu sonrisa, de verdad que sí, que es muy bonito, es muy bonito verte como si tuviera nervio, como si no tuviera nervio, es la risa que te sale, a que sí, entonces pues nada, yo de verdad de corazón te felicito y me alegra y que estemos por varios días aprendiendo de ti, ¿vale? Con muchísimo gusto, siempre tengo nervios, hola, muchas gracias Juan Felipe por tu información, de verdad que muy valiosa, yo ya estoy por pedir mi producto porque quiero probarlo, pero tengo una pregunta, tengo una pregunta, si una persona no quiere tomar el café y solamente el producto, el Thermoper, se toma igual en ayunas y tiene que esperar mínimo 30 minutos para desayunar y o o cómo es cuando solo toma esa ese producto. Sería así, sería exactamente la misma cuestión como el café, se toma 30 o 20, 30 minutos antes y así, o sea, la cuestión del Thermopec es que lo ideal sería acompañarlo con, ya sea con el Optimum o el Thermorost, en fin, no hay problema con el producto porque el Thermopec lo que va a actuar es como un potencializador, entonces lo que va a hacer es potenciar los efectos pero de todas maneras se puede tomar solo de la misma manera, después vienen 30 cápsulas y se toma 20 a 30 minutos antes de cada comida, no hay lío. Ok, en este caso, claro, se tomaría la pastilla en ayuno y espera 20, 30 minutos para desayunar. Sí, señora. Pero si se toma con el café, entonces se verían mejores resultados. sí, sí, por lo mismo, porque el Thermopec es un potencializador, entonces lo que va a hacer es, valga la redundancia, potenciar los efectos en conjunto, ¿vale? Van a estar trabajando los dos productos con un fin específico, sin embargo, hago énfasis con lo que les estaba diciendo, el Thermopec es perfecto para aumentar la termogénesis y la quema de grasa antigua, pues se le puede decir, o grasa vieja que ha estado en el cuerpo durante mucho tiempo. Entonces, es bueno tomar ambos productos, sin embargo, no hay lío. Ok. Y si lo estás acompañando con otro producto, se toma 30 minutos antes del café. Del café. Ok. No, bueno, yo por mi parte sí voy a seguir con mi café. Lo pregunto porque como tengo clientes que a lo mejor si no les gusta el café, era para saber si les decía que pueden tomarlo solo también, pero claro, siempre haciéndole énfasis que si utilizan el café es mejor. Sí, señora, pero no hay problema si lo tomas solo. Ok, gracias, Juan Felipe. Vale. ¿Paula? Hola, ¿qué tal? Momentín. ¿Qué tal? Oye, Juan Felipe, de verdad, me encantó muchísimo ver cómo el talento, ¿no? El talento y los jóvenes despiertan se dan cuenta de las oportunidades que tenemos por delante y pues eres el más joven y el de admirar, ¿no? Por lo menos que yo tenga conocimiento, ¿vale? Pueden haber otros, pero en este caso tú o que esté nuestro equipo. La formación ha sido muy buena, muy clara. Se nota que lo estudiaste. Se nota que estuviste investigando, que desglosaste y a mí me gusta porque yo soy una persona que también me encanta desmenuzar las cosas. A veces lamentablemente como dice Gladys por cuestiones de desorganización porque pues el tiempo es el mismo para todos o quizá también porque mantenemos muy ocupados, no le vamos a echar la bronca, pero sí que es cierto que sería bueno estar como bien pilas en esto porque los que vienen detrás siempre nos van a hacer este tipo de preguntas, hay gente que es muy conocedora de todo esto y a veces nos quedamos un poco cortos a la hora de saber explicar cuáles son los productos. Valentus está creciendo un ritmo muy fuerte y debemos ir como a la par porque Valentus empezamos con un café que era nuestro producto maravilloso estrella y vemos como cada vez no sabemos cuál es mejor. A mí me dicen Paola y ¿qué es mejor? Este y este y yo digo pero es que todos son buenos ¿cómo les recomiendo yo uno? Si es que para mí todos son buenísimos. En cuanto probé el té para mí el café era lo máximo en cuanto probé el té para mí el té se convirtió en lo mejor. Luego he probado las pastillas las pastillas me han eliminado la celulitis o sea es increíble todo y ver ahora cómo el té o sea a mí ya me va a llegar ya lo pedí y estoy loca pero lo quise o sea emocionada que me llegue para poder demostrarlo en mí porque soy como ese conejillo de India en mí misma y luego obviamente yo doy muchas gracias porque ya he cambiado muchos hábitos y ya mi vida no es como antes ¿no? Me costó la verdad no me costó mucho tiempo pero ahora mismo soy feliz y poder ver como otro producto como estos y sobre todo un potenciador también del café o sea si ya el café por si es bueno es que yo no me puedo imaginar la locura de estas dos cosas juntas es que no me puedo imaginar y luego si ayuda y si luego ayuda también en el área sexual pues ya te digo que lo vamos a vender pero como pan caliente así que que ese sea nuestro gancho yo estoy aquí craneándome la publicidad que voy a poner porque de hecho hice todas las capturas de pantalla de los componentes y bajé mi Instagram ya lo tengo todo publicado mientras ibas hablando yo lo estaba haciendo porque no se debe perder tiempo hay que ser rápido y pues yo decía ay pero si esto ayuda en el área sexual ¿te imaginas cuánta gente está ahora mismo queriendo un producto así? mejor dicho así que manos a la obra todos y de verdad Juan Felipe te felicito está haciéndolo bestial buenísimo te felicito muchas gracias muy buena muy buena mentoría muchas gracias Paola con muchísimo gusto está muy bien acompañado y la verdad que sí un equipazo Paola este es el termopéd es el que se toman ellos y se ponen contentas ellas Dios mío santo esto porque no lo ha escuchado mi esposo es para que lo escucho una tonela aunque bueno el muchacho de portada bien no mentira que esto está quedando grabado me intera la juventud me intera la juventud me intera la juventud bueno chicos alguien más que quiera demostrar la felicidad que tenemos porque de verdad que sí que estamos como como de locura esperando poderlo pedir ya a nuestro backoffice yo creo que tú lo has pedido con la promoción que hubo hace unos días vale pero ahora mismo no está abierto en el backoffice esperamos que lo pongan ya o sí o está abierto hoy ¿no? no no bueno pues estamos esperando que nos lo pongan en el backoffice así que nada si alguien más quiere decir aportar o preguntar aprovecha porque tenemos a Felipe aquí y este espacio del después es maravilloso porque de verdad que cada respuesta que nos da es fabulosa para lo que vamos a hacer Ismenia hola buenas tardes señores hola Juan Felipe ¿cómo estás mi amor? de verdad que eres encantador tienes una facilidad y te hace investigación ¿qué haces? ¿qué te queda? todo espectacular profesional se quedó atrás bueno ¿cómo está ya? todo profesional con los productos empezamos a estarte preguntando a ti de ahora en adelante te felicito de verdad está espectacular esa presentación bonita y lo que decía con respecto que el producto no tenía efectos sino sobre alguna cosa un dolor de cabeza de repente que le puede dar a la persona pero pienso yo no sé tú como que sabes más que yo de eso que nuevamente cuando el producto está actuando por primera vez hace como que una limpieza o se está acostumbrando el organismo a él o él al organismo siempre produce un malestarcito de cabeza yo pienso que a lo mejor eso ya después de tomarlo varias veces pues ya le habrá pasado a la persona hay que ver hay que ver que hacer la prueba para cuando llegue bueno te felicito y gracias a todas las personas que están aquí presentes besito besito chao bueno chicos muchísimas muchísimas gracias a todos por estar y ahí queda la grabación yo sé que la van a volver a ver la van a repasar compártanla compártanla con las personas del equipo las personas del equipo nueva vamos a agregarla al grupo de Team Spain para que vayan recibiendo todas estas formaciones y los vamos a invitar también para que con el tiempo se vayan lanzando se vayan uniendo porque recordemos que este es el espacio de todo el equipo donde nosotros compartimos y donde nosotros nos preparamos aquí para compartir el conocimiento y para luego prepararnos para las grandes ligas para que nos inviten a salas de 80 de 100 de 200 de 300 personas así que Felipe felicidades felicidades por asumir este reto también por estudiar para enseñarnos sé que se te facilita muchísimo porque es que vamos cada cosa está en su salsa cuando está hablando de todo sí hay algo que quiero decir y es algo que dijo Isma que es muy importante y sí en general no consuelo este producto y yo creo que en algún momento personas que les hemos vendido algunos de los productos nos han dicho que han tenido un mareíto que dolor de cabeza o algo así y eso también es importante que les recalquemos que es un punto muy relevante y es que cuando empezamos a tomar estos productos empezamos a acelerar todo nuestro metabolismo entonces nuestro cuerpo empieza a someterse a cambios biológicos y bioquímicos que en realidad no está acostumbrado entonces hay hay que tener muy en cuenta y estar claros con nuestros pacientes que ese malestar al inicio siempre va a ser normal porque nuestro cuerpo está adaptándose a una nueva velocidad metabólica a una nueva ingesta a una nueva a nivel de cantidad y también de alimentos entonces es bastante importante que tengamos todos claro de que esos son cambios y normales en cambio pero bueno lo que hablaba del dolor de cabeza era específico de ese componente pero sin embargo es muy relevante que todos sepamos que nuestros productos van a alterar de una manera positiva el metabolismo de las personas y si tenemos cambios metabólicos tenemos cambios anímicos anímicos y físicos también entonces eso es importante gracias Ismen buenísimo buenísimo la forma como lo has explicado y de verdad que chicos bueno recordar y sabemos que nuestros productos no están hechos para curar ni para diagnosticar ninguna enfermedad cualquier pregunta consulta de una persona que tenga cualquier patología tiene que consultarlo con su médico estos productos son para personas totalmente sanas que buscamos un bienestar y bueno que estamos de verdad que felices de compartir los beneficios que nos dan cada uno de ellos y seguimos así que seguimos Felipe muchísimas gracias un besito muy muy grande para ti un abrazo para ti para tu madre para tu tía para tus mentoras y nada chicos que aquí queda la grabación y que nos vemos en el próximo en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo evento que tengamos en Zoom así que bueno aquí queda el vídeo para que todos lo puedan repasar y tomar esas palabras que me ha enseñado Felipe hoy ¿vale? Felipe te dejo para que te despidas vale pues nada como siempre ha sido un placer para mí compartir con ustedes y cuando necesiten voy a estar si tengo la disponibilidad de tiempo con el mayor de los gustos si yo sé yo sé que contamos contigo como mucho los lunes porque ahora empiezas a trabajar y vas a estar más ocupado con tu trabajo bueno con tu trabajo normal tradicional y aparte de eso pues bueno ya te ya te ya te pediremos así que los lunes que son normalmente de presentación de negocio si necesitamos a Felipe pues haremos algún cambio como lo hemos hecho hoy ¿vale? vale nos vemos muchísimas gracias Felipe cierra cierra hasta luego gracias gracias a todos a todos los que participaron a los que escucharon y realmente es un espacio para aprender y crecer ¿no? entonces gracias Gladys de todas maneras por la disposición de este momento porque realmente creo que con este espacio yo he logrado también aprender muchas cosas a sacar lo bueno que uno también tiene eso es importante a veces a uno se le olvida que uno realmente es bueno para muchas cosas y bueno este es un espacio bastante importante para crecer y aprender entonces gracias a los que escucharon los que están en sala que tengan un feliz día y un feliz comienzo de semana así es igualmente para todos besitos nos vemos gracias hasta luego chao